Así voy caminando, mirando mi frontera, defendiendo mi honor, el derecho del Perú. Más que derecho, voy a estudiar derecho, para que todos los que han atorcido puedan caminar derechos. Por eso quiero estudiar derecho. Voy a defender mi territorio nacional. Y ya quiero llegar, ya estoy llegando, voy a demostrarles que yo puedo, yo puedo, yo puedo. Dicen que han atacado, pero ahora vamos a ver si es verdad. Porque realmente quiero conocer, lo voy a pifallar. Sáquenme la cámara, ya, sáquenme la cámara, sáquenme la cámara. ¡Gracias! 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 ¡Esto es mi mentira! ¡Estoy llegando! ¡Ah! Empecé a sentir los ataques. ¡Me empieza a sonar! ¡Ah! Ahí vamos a ver. Quieren ser más fuertes. ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡El señor se ha apagado! ¡Malido señor! ¡Me están atacando en mi casa, señor! ¡Tu territorio! ¡Vengan a coger mi leñita, señor! ¿Y qué cosas están haciendo en tu perreo? ¡No sé qué cosas me están haciendo, señor! ¡Me están atacando, señor! ¡No sé si es la vez de mi calzón! ¿Por qué? ¿No estás hablando de hormigas? ¡Sí, sí, señor! Mira... ¡Mira! ¿Quién está atacando? ¡Los latidos de Dios! ¿Los latidos de Dios? ¿Están atacando en otros países? ¿Están atacando? ¡No! ¡Los latidos de Dios! ¡No! ¡Los latidos de Dios! ¡No! ¡Los latidos de Dios! ¡Pero ellos son peruanos! ¡También ellos son peruanos! ¡Estarán atacando de otros países! ¡No! ¡No me importa que son peruanos, señor! ¿Dónde estoy usando mi puente, señor? Vamos, ayúdame. Mira, agárrenme al momento. Agárrenme, agárrenme. No, 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 no. ¿Cuándo vas a disparar? Ay, agárrenme. Mira, señor. Vamos a la guerra. Ahí, señor. Cúbrete, cóbrete. ¿Para qué me haces? ¿Qué pasa? ¿Por qué entiendes, señor? No, no, no. No, no, no. ¿Seguro estarás con la manuela? No, no, no. ¿Con, con, con pajaros? Ataque a corazón. Ataque a corazón. Rexor, Rexor. Hay nomás, algo más. No, no. ¿Por qué no estamos? Mira, yo creo que yo. Tengo mis amigos. ¿Pero qué? ¿Migos? Sí, sí, mis amigos. ¿Pero qué son mis amigos? Estamos. Pero todo mis amigos quiere que me llamen. No estamos, Susana. Mira. No viniendo, no viniendo. Quienes son mis amigos. Mira, mis amigos también son los. Batman, Robin, Hugo Chávez. Ellos, la Batichica, Superman. Ellos son mis amigos. Que ellos van a venir a ayudarnos. ¿No me dices que son los superhéroes? Mira, escucharos, no tengo televisión. Eh, superhéroes, no, no. Solamente te quiero decir que estamos en el canal 35. Eh, no llegan los sábados y domingos. Ah, somos chiquitos. Se llama programa. ¡Ay! Ahí estamos en el programa. Entonces, mira, te he dicho. ¿Por qué me dices? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!